Y es que a mí me encanta verte ríe, te ríe a Rondú. Con ese tipo tú siempre estás triste, triste. Yo no sé pa' qué tú te envolviste. Te enamoras tú, loco, de esta chiste, de cuesta no te diste. Ese año más tú misma te lo hiciste. Y yo siempre te estoy esperando. Yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando, el tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falle. Él no te lo hace como yo y ese es el detalle. Dime que tú quieres que te guayes. Calla que no se entere nadie. Tú no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro. Si no te valora, mami, pues yo te valoro. Porque siempre quiero darte con las cuatro manos de oro. Tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo. Y tú te mojas cuando te hablo. Y te pongo en cuatro. Mi demonia, te quedas o te vas, tú estás errónea. Eh, 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 eh.